Para todas las mamás, para los hijos, para los sobrinos, para las hijas, para las mujeres El destino siempre estuvo en contra de nosotros dos Pero nunca pudo más ¡Ay no! ¡No puede ser! ¡Es! ¡Te lo dije! Ya están todos mía los que ganchos son A ver, ¿por qué no van a sacar a su mamá cuando se caiga? O a la abuelita No seas gancho, no seas gancho ¡Ay va otra vez!